Tengo como ancestros de dos comunidades indígenas diferentes, del norte y del sur de Chile. Crecí en una localidad de muy escasos recursos y de a poco, bueno, el camino me trajo hasta acá. Y eso me ha hecho apreciar y valorar mucho mis raíces, de dónde vengo, qué fue lo que aprendí, los valores que me enseñaron. Dentro de las raíces, eso fue lo que te dio fuerza, porque las raíces son las que te dan vida, te dan luz para seguir creciendo fuerte y luchar y caminar y seguir adelante. Yo honro mis raíces enseñándoles, pasando de generación en generación a mis hijos. Por ejemplo, mi mamá, algo que nos enseñó es ser siempre una persona muy compasiva y no juzgues. Bienvenidas a Para Todas, un podcast para y por mujeres emprendedoras inmigrantes dedicado a cultivar el poder colectivo que nace cuando tu fuerza interior y la mía se unen. Yo soy Claudia Arroyo, soy la directora de Prospera, una organización que tenemos el privilegio de caminar a la par de mujeronas como tú que nos estás escuchando, mujeronas que están en un país que no es el suyo y que están dispuestas a cumplir sus metas, sus sueños en colaboración con otras. El día de hoy estás escuchando el podcast que está creado e inspirado para dar luz a la historia de estas mujeronas, porque queremos inspirarnos, queremos aprender y queremos conectar la historia de una mujer conectada con el resto de todas nosotras. Si esta es tu primera vez, pues te felicito, porque estás entrando a un espacio de sororidad, de hermandad, pero si no lo es, también te felicito, porque continúas creando magia, escuchándonos, conectándonos y trayendo este podcast a tus círculos de comadreo, de amigas, de hermandad. Así que el día de hoy, pues vamos a estar hablando de otro tema interesante que se conecta con todos los que hemos hablado en el pasado. Se van conectando y van creando un collar muy especial en donde cada perlita que vamos poniendo es la sabiduría de ustedes, compañeras. El día de hoy vamos a estar hablando de la importancia de honrar nuestras raíces. Es decir, conectarnos con nuestros ancestros, con esas personas claves que han sido vitales en nuestra formación, con nuestros valores que hemos aprendido en el camino o a través de ellos, de nuestra comunidad, cómo son parte de nuestras raíces y de nuestra fortaleza. También estaremos explorando qué es lo que hacemos para honrar nuestras raíces, pero también qué es lo que evita o lo que está en el camino y que hace difícil que honremos nuestras raíces o que incluso nos podamos avergonzar de ellas. A veces tiene que ver con factores internos, como internalizar algunos traumas. También tiene que ver con cuestiones externas, como el sistema nos enseña lo que es valioso y lo que no. La sociedad, los valores, las creencias. Estaremos hablando de todos estos temas que se interconectan y tendremos una invitada muy especial, una mujer que si me dicen, cuéntame lo que es una emprendedora, yo pensaría en ella. Una mujer que ha vendido en cada lugar donde va, busca una oportunidad, desde pintar caras, vender flores, vender aguas, pero su iniciativa principal es Karani Arts, el arte de regalar nuestras raíces, el arte de honrar nuestras raíces. Jenny Conejo, fundadora de Karani Arts, estará con nosotros. Ella nos estará platicando de sus raíces, de su historia y te aseguro que te conectarás. Bueno, pues aquí estamos. Lo prometido es deuda y estoy muy emocionada de tener como invitada a la nieta de Don Pedrito, a la hija de Azucena y a la hijada de Gustavo. Ella es Jenny Conejo, nuestra querida Jenny, que alguna vez en el grupo de Prospera, recuerdo que las chicas te empezaron a decir, te queremos Jenny, te queremos, te queremos Jenny, te queremos. Así que el día de hoy, Jenny, con ese amor con el que recuerdo, las chicas te dieron porras, ahora yo te recibo igual con esa alegría. Te queremos Jenny, te queremos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida con ustedes por esta oportunidad tan bonita y con un corazón muy agradecido. Gracias, Jenny. Pues mira, vamos a ponernos aquí sentaditas, cada quien con lo que estemos bebiendo. Y le invito a todas las mujeres que se pongan cómodas, que nos pongamos en una mesa imaginaria, en un silloncito ahí alrededor, la mesita en medio con las bebidas y a platicar con nuestra amiga Jenny, ya la irán conociendo. Y al escuchar su historia van a descubrir que la historia de ella pudiera ser la historia de ustedes. Porque nuestras historias están entrelazadas, Jenny. Y dicen que los grandes árboles, estamos en la zona de California, y los árboles que son conocidos como los redwoods, de los gigantes del mundo, son gigantescos. No podrían ser tan grandes si sus raíces no fueran tan profundas y estuvieran entrelazadas. Así que hoy me gustaría para empezar la comunicación, esta conversación, que nos contaras hablando de árboles, ya te hablé yo de los redwoods. Si tú fueras un árbol, mi querida Jenny, ¿qué árbol serías y por qué? A ver, cuéntanos. Pues aquí yo no lo he visto, pero hay un árbol que se llama lechero. Y es como, es parecida a la planta del higo, que cuando tú le sacas la frutita, te sale una lechecita. Este árbol es muy, creo que viene de la familia de los cactus y es muy resiliente. Y pues le puedes cortar y sacarle sus ramitas y sale mucha leche del árbol. Y esa lechecita incluso yo lo usaba para, como glue, como peganol para mis tareas. Y no tenía peganol o glue, como acá lo dicen. Yo me corría lechero y le cortaba una ajita y era mi peganol. Pero no sabía que era un árbol de tanta historia y es un árbol que admiro un montón. Ya, lo conocemos como lechero, pero por ahí les mando los fotitos. Y un poco de la historia del árbol del lechero. Tiene mucha historia. Ya lo vamos a buscar, pero cuando tú dices que usabas la lechita para pegar, mi siguiente pregunta es cómo se conecta ese árbol contigo. Y yo antes de que tú me contestas, inmediatamente mi imagen fue, es que Jenny es creatividad. Eres muy recursiva. No se te atora nada. Vamos a estar hablando de todos los emprendimientos y tu caminar en la vida. Y cuando vi a esa niña recursiva en pegar algo con algo que no se esperaría, porque era cosas del árbol, puedo ver la conexión. ¿Tú cómo te conectas con el árbol? Pues aquí he aprendido mucho sobre el tema de la resiliencia y ahora que lo analizo y que lo pienso mejor, es un árbol muy resiliente y es un árbol muy servicial. Todo el mundo acude a él porque es un árbol que dura mucho, no sé, tal vez el eucalipto y otras maderas se, tal vez con la humedad se pudren, pero el lechero en lugar de, si tú le resacas una pata y le utilizas como una estaca, el lechero empieza a sacar sus raíces y luego empieza a florecer cuando fue utilizado para una estaca. Entonces en un eucalipto le pones al eucalipto destaca, pues con el tiempo se empieza a podrir, a descomponer. Sí, qué bonito. Y en resiliencia es un tema que continuamente tomamos en nuestras conversaciones en Prospera y hablamos de cómo las mujeres a través de nuestra migración, de estar en un lugar donde no nacimos, con tradiciones distintas, un idioma distinto, estamos aquí resilientes, floreciendo en un país que no es el nuestro. Y este árbol del que tú me hablas, me imagino que es de tu nativo Ecuador, porque tú eres de una comunidad quichua, mira qué preciosa tus collares, tu ropa tradicional, y estás acá en un país tan lejano, a muchas horas del lugar donde te vio nacer. Cuéntanos un poquito de tu migración, Jenny, eres de una comunidad quichua, cuéntanos un poquito más de dónde vienes y cómo llegaste acá. Ok, pues yo vengo de la comunidad quichua o tavalo de la provincia de Imbabura. Mi mamá es de Cotacachi, mi papá es de Peguche, y pues por etapas de la vida pues yo nací en la capital y me hizo convivir esas tres experiencias, ¿no? El haber nacido en la capital me ayudó mucho también a medio y medio desenvolverme ahora en la vida adulta. Y luego pues por azares de la vida pues se me presentó la oportunidad de emigrar y pues dije pues aquí vamos, exploremos esto porque pues van pasando etapas y hay momentos en donde tienes que aprender a tomar decisiones. Y digamos afortunadamente no tenía como una familia donde que me haga pensar mucho por qué tengo que quedarme o algo que me sienta realmente dividida. Fue muy fuerte, pero sí fue algo que tuve que decidirlo en el aeropuerto. Pasé creo que dos días en el aeropuerto pensando en que me voy, me quedo, me voy, me quedo, porque sabía lo que me implicaba el quedarme. Sabía también lo que me implicaba el regresarme. Entonces fue una decisión, fue el cambio de una nueva experiencia. Y pues si la vida me da la oportunidad de nuevamente pasar por toda esa situación, no creo que cambiaría nada. Estaría nuevamente agradecida con esa opción. Y estamos hablando ya de cuántos años, Jenny, ¿seis, siete años? Yo creo que vamos caminando a los siete años ya. A los siete años y escucho, es parte de tu resiliencia que lo volverías a vivir. Y yo sé que no han sido todo flores y belleza en el caminar. Ha habido de todo, ha habido espinas. Total. Y espero que haya muchos botones también, porque vamos a estar hablando de tus botones. Ok, claro que sí. Hemos hecho, en Prospera a veces hacemos las preguntas de, ay, cuéntame tus flores, cuéntame de tus espinas y de tus botones. Y esta es una forma, para quienes no nos conocen, en el grupo donde nos acompañamos es importante que rompamos el aislamiento que vivimos entre mujeres cuando estamos migrando y cuando estamos emprendiendo, cuando hemos migrado y estamos emprendiendo. Y es importante contar que en el caminar no solamente hay flores, hay muchas espinas. ¿Podrías contarnos una o dos de las espinas más fuertes que has enfrentado como mujer migrante, mujer indígena, en un país que no es el tuyo? Bueno, pues antes, yo creo, bueno, antes que todo esto, pues, me ha traído mucho aprendizaje, ¿no? Pero, y mucho desaprendizaje también, porque, pues, uno tiene, no sé, por, no sé bajo qué circunstancias se te atraviesan como estándares que tienes que cumplir, que te, creo que te auto, no sé si decirlo, que te autoeducas y te marcas estándares y luego cuando tus estándares no se van cumpliendo con tus metas, pues, te empiezas, empezamos a distorsionar todo. Pero uno de los, como los más fuertes, podría decir que ha sido el tema, pues, desde un principio, como mujer indígena, dentro de mi misma ciudad, dentro del mismo país, pues, creo que los retos que nos enfrentamos, pues, primero, pues, el ser mujer indígena estás expuesta, ¿no? Por, a la discriminación como mujer, luego como indígena, y luego, pues, mi mamá, pues, por ofrecerme su mejor opción de educación, no sé si es decir lo bueno o malo, pero tuve que pasar por una escuela privada donde fui más expuesta al tema del bullying. Entonces, era como, era un reto de cada día, entonces, con mis compañeros, con mis maestros también, y luego, pues, en el camino, como, en el camino sigues afrontando esa situación, ¿no? Que, como cualquier otra mujer, hemos venido pasando por detalles, pero te expones en la calle, y por lo hecho de verte como indígena, pues, te dicen, oh, hola, María, y, oh, María, este, al tema del machismo, al, ya, al acoso, tantas cosas, y, pues, vas, y, de alguna forma, es como que te vas haciendo un poquito de callo, y vas asumiendo cosas, afrontando detalles, y, al llegar acá, a este país, pues, tal vez pensaría yo que a mi edad decía, no, ya, pues, a mi edad, ya, ¿quién me va? O sea, no, es, es, cada vez te enfrentas a otras situaciones, por ejemplo, acá, pues, ya es otro mundo también, te enfrentas al tema del idioma, te enfrentas a, igual, no, piensas que te liberas un poco del tema del racismo, pero tampoco, eso es verdad, te sigues afrontando a eso, como mujer sigues en las mismas luchas, este, porque, pues, estás, de alguna forma, buscando apoyo, buscando ayuda, y, a veces, no sabes quién te, de verdad, te está extendiendo una mano, o quién, a raíz de eso, pues, ya, eres blanco de, de burlas, o cosas así, pero, al final, pues, son lecciones de vida también, ¿no? Entonces, es donde vas aprendiendo y, vas agarrando, sí, pues, vas agarrando un poco de fuerzas, podría decir, para poder sobrellevar todo esto, pero, al fin de cuentas, es como una lección de, lecciones de vida que tienes que ir aprendiendo en el camino. Qué bonito que lo ves así, estamos hablando de, de espinas fuertes, como es el racismo, como es la discriminación por género, discriminación por clase, y, 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 y veo que en este caminar de la migración, de la comunidad quichua, a la capital de tu país, hay una migración interna, y hay un dolor, y hay mucho aprendizaje, pero después te pasa lo mismo al venir a este país. Eso me conecta mucho con el tema de hoy, el tema de hoy, estamos hablando de honrar nuestras raíces, y la importancia de conectar lo que somos ahora, con, de, de dónde venimos. Quiero comenzar con una frase del principito, por aquí la escribí y dice, hay algo peor que no saber a dónde vas, y es olvidar de dónde vienes. Entonces, sí te estoy preguntando, vamos a estar hablando de los sueños de Jenny, de qué sucede con tu emprendimiento, pero también es tan importante ajustarnos y hablar de tus raíces, de tus valores, de esas personas especiales que son parte de tus raíces, y que a pesar de todas las espinas que nos has compartido, tú te mantienes fuerte, como ese árbol lechero que nos hablabas al inicio. Entonces, yo te presenté como la nieta de Don Pedrito, la hija de Azucena, la hijada de Gustavo. Si ellos fueran raíces, Jenny, son raíces de tu vida. Me gustaría que nos platicaras un poquito de cada uno de ellos. ¿Quién es Don Pedrito y por qué es importante en tu vida? ¿Y cómo se conecta con este tema? Ya. Pues yo no me imaginé, esa es una de las cosas que agradezco también del estar acá, a este lado de acá, porque aprendes a valorizar muchas cosas también, a desaprender muchas cosas, y entender quiénes han sido tus maestros en la vida también. Entonces, en el camino, pues me doy cuenta, hay momentos en donde tienes que como hacerte un mini escáner y decir, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿No? Porque pues eso es algo que he aprendido un montón, el de dónde vienes, este, en cada asunto, ¿no? En cada detalle, en cada situación. Por ejemplo, si algo malo te pasó, algo, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, esto me ha ayudado a escarbar mucho el tema de dónde vengo yo también. Y ahí es donde caigo en mis raíces, que no sabía que estaban mis raíces bien en mi vida, que es mi abuelito Pedro, ¿no? Mi mamá y mi padrino. Entonces, no sabía que fueron mis raíces. Los tenía siempre conmigo, los llevaba a todo lado, pero no me caía el veinte de que eran mi soporte en mi camino. De don Pedro, pues yo aprendo mucho de él, en el aspecto de que, y eso es gracias a mi mamá, porque mi mamá, pues fue la última hija, creo, de seis hijos, ya no recuerdo muy bien, porque como ella migró a la ciudad, entonces, este, ya fue la última hija, entonces casi no supe, no tuve mucho contacto con los hermanos de mi mamá. Entonces, pero mi mamá sí se encargaba de llevarme todos los fines de semana a la comunidad con mi abuelito. Entonces, eso es algo que desde ahí empiezo a agradecer. Porque ella me llevaba, era para ella, era súper importante cuando, por ejemplo, yo quería, era niña y quería jugar y decían, no, 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 tenemos que irnos a la comunidad porque hay que ir a ayudarle al abuelito, hay que ir a sembrar. Entonces, lejos de ser una obligación, era una responsabilidad con cariño. Entonces, teníamos que viajar dos o tres horas para ir donde él y luego tres horas para regresar. Pero, y a veces, pues como niño, pues te parece como, ay, qué aburrido, pero en el camino, pues dices, guau, sí, era importante. Te voy a estar conversando para, para irte, yo soy muy preguntona. Don Pedro vivía lejos de ustedes. Sí. Él tenía su tierrita, la trabajaba, tenía sus animales. Sí, sí, sí. Lo que sé es que era una persona muy importante en el pueblo, muy querida, muy respetada. Muy. No era solamente un Pedro, no era solamente un Pedro, era Don Pedro. Sí. Y ustedes iban y la visitaban y tú estuviste tu juventud y tu niñez mucho tiempo con él. Entonces, me gustaría que, que nos llevaras a la esencia de Don Pedro. Ya. Si ahorita nos contaras tres características de Don Pedro que viven en ti, ¿qué le valoras a tu abuelito? Ah, su eterna gratitud con la comunidad. Eso es lo que valoro mucho de él, porque una de las anécdotas que tengo de él es que yo estaba estudiando en una escuela de monjas y él de la nada. Venía así con un costal del mejor choclo, ¿no? Acá lo conocemos como el elote, este, el mejor ganado de maíz. Y se me hacía raro a mi abuelito, porque decía a mi abuelito, ¿por qué traes esto? Si aquí las monjas comen súper bien, este, nosotros no, y les traes del mejor grano. Entonces, mi abuelito decía, no, 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 este, tenemos que siempre agradecer, porque, pues, estas monjitas te están educando, te están ayudando, entonces, tenemos que siempre estar agradecidos con, con ellas. Entonces, me parecía raro, pero, era algo que cuestionaba, pero, decía, esa es una lección de vida que me dejó. Lo otro, pues, es siempre en la comunidad indígena, la gente adulta, es considerada, es, valorada, considerada con mucho respeto. Otra cosa que se me hacía como muy raro, este, es que, pues, cuando yo iba, todas las mañanas había gente en la casa de mi abuelito, a las cuatro, cinco de la mañana. Entonces, yo decía, ay, mi abuelito, ¿por qué no duerme? Este, yo escuchaba como que rezaban ahí, y el otro día le preguntaba, oye, abuelito, ¿y qué, qué, qué quieren estos señores todos los días? Vienen. Entonces, él me decía, no, pues, es que ellos vienen a conversar, vienen a hablar, porque a veces quieren, quieren saber qué van a sembrar, o quieren saber qué van a hacer. Entonces, yo aquí tengo los animales, y les puedo prestar, entonces estamos organizando, a ver si es que ellos vienen, o luego cuando ya van a cosechar, se están poniendo de acuerdo, entre todos ir a cosechar, todos ir a sembrar, y lo, la otra parte que, muy importante también, es que nunca le escuché a mi abuelito, discutir por dinero, o hablar de la necesidad del dinero. Nunca, nunca se habló del dinero, de hecho, mi abuelito tenía así un pañuelito, pero era como bien raro. Todo, pues, todo era a través del intercambio, todo era, de ahí aprendí, a veces, las no invitaciones de ahora, que son tan formales, ¿no? De que, ay, que si tienes que avisar para llegar a la casa de alguien, pues, en la comunidad, pues, nosotros no, no, no hacemos eso, pues, sabemos que vamos a llegar a la casa de alguien, por ejemplo, si ya alguien va a ser, alguien, una vecina dio a luz, entonces automáticamente ya sabes que es lo que tienes que llevar, le llevas ropa, le llevas comida para la mamá, cosas para el bebé, o si es que el otro vecino está construyendo su casa, ves que ya está construyendo su casa, y empiezan los rumores, llega la gente ahí con, o van con la madera, con tejas, y luego ya, o ya están ahí con, con la comida, entonces todo eso, pues, eran cosas que yo los venía, los veía, los vivías, ya, lo veías cuando, lo veías en tu abuelo, una figura importante, y, y veías todas estas tradiciones, y vamos, quiero rescatar esto como un tema para despuesito, la, todo lo que has aprendido, de tu abuelo, de tu madre, de tu padrino, y de tu comunidad indígena, las prácticas colectivas, entonces vamos a hablar un poquito, más adelante de esto, de lo que le llaman minga, porque en otros pueblos, en otros lugares, en otros países, le llaman de manera distinta, pero lo vamos a retomar, ahora quisiera que me platicaras un poquito, de, también de tu mamá, y un poquito de tu padrino, ¿qué son lo que te regalan ellos? Porque vamos por el mundo recogiendo regalos, y a veces no nos damos cuenta, ¿qué nos dejó cada persona? ¿Qué nos va, y cómo vamos incorporando el amor y los aprendizajes? ¿Qué cosas viven de tu mamá en ti? ¿Y qué cosas de tu abuelo viven en ti, en tus raíces? Ya, pues, a mi mamá, pues, primero, pues, les debo la vida, la oportunidad de haberme dejado venir a este mundo, también, de ella tengo mucho el tema, este, tengo el tema de la, lealdad, ¿no? De la lealdad, fue muy, fue muy leal conmigo, pues, no sé si todas las mamás son así, este, pero hubo una etapa en la que, pues, mi mamá me, me dedicó, me dio, dio lo mejor de mí, me, me dio su educación, me dio la educación, se esforzó mucho por darme la mejor educación, que ella consideraba en ese momento que era, yo creo que es la lealdad, ¿no? La lealdad a un hijo, también el tema de la identidad, porque, pues, también, al pesar de que vivíamos en la capital, en la ciudad, pues, mi mamá tranquilamente, por comodidad, podría haberme vestido de otra forma, pero no, tenía que ponerme mi blusita y todo, y a veces me dolía mi pancita, porque quería jugar, y no podía, porque me dolía la cinta de mi estómago, y o sea, ¿por qué me pones esto? Porque usan una tela, ¿no? Te dolen el estómago, porque va muy apretadita la tela, ¿le dicen a Naquito? Le dicen, ajá, le decimos a Naquito, y es la cinta, que es una faja, ¿no? Que nos ponemos a la cintura, pero imagínate, una niña ahí, apachurrada, y no podía jugar, entonces yo lloraba también, y lloraba mucho, porque me tenía que peinar con mis trencitas, entonces, era como, no, no un trauma, pero era el, el parte del diario vivir, de que no me peines, no me voy con esto, y era feliz cuando tenía, educación física, porque me ponía mi, mi ropa más ligera, pero, que en un momento, pues, este, siempre me quedé con esa incógnita, incógnita de que, ¿por qué tengo que usar siempre esta ropa? Entonces me decía, pues esto es lo que somos, esto eres, y decía, no, algún día yo no me voy a dejar de poner, entonces yo decía, algún día no me voy a poner esto, y me dijo, oye, mi mamá me decía, pues ya, como mamá, pues te regañan, cuando tengas 18 años, haz lo que tú quieras, y sí, pues, en ese trayecto, pues, con la adolescencia, y con todo, vas teniendo hasta, incluso crisis de identidad, la llegué a tener a mis 16, 14, 16 años, ahí es donde entra, este, mi padrino, mi abuelito, este, mi padrino Gustavo. Cuéntame un poquito de tu padrino. Pues en Ecuador, lamentablemente, lo digo, lamentablemente, todavía se, se marca, y se resalta mucho, el tema de, identificar, ¿no? Por ejemplo, el indígena, o el mestizo, entonces, en este caso, pues, mi padrino, era, mi padrino mestizo. Y esto está determinado también por cómo, cómo se mira la gente, gente indígena, usualmente siguen usando sus ropas tradicionales. Quiero entender para que el resto, porque tenemos varios países que escucha, que, de donde procedemos, y entonces los mestizos, pues en otros países los mestizos somos todos, pero en este caso son, la gente te es más clara, con otras costumbres más occidentales, y tu padrino no era ecuatoriano, tengo entendido, era de Colombia, pero era mestizo, por su privilegio de ser más blanco. Sí, pues sí, por su vestimenta y por todo eso, entonces, este, él fue muy impactante, porque, pues, yo estaba en mi crisis de identidad, de que, no, pues yo ya estoy cansada de esto, porque todo el tiempo me humillan en la escuela, y yo este año me voy, y me rebelé, me rebelé a mis 15 a 16 años, me fui a mi, me cambié de escuela, este, me fui, compré mi, con mi, creo que con mi dinero fui, compré mi uniforme, y me fui a la escuela con uniforme, y hasta el apellido me quería cambiar. Entonces, este, hasta llegué, y creo que fui cornejo también. En lugar de conejo, porque estaba tan, se oye más español. Sí, pues sí, entonces, yo, pues me cambié, y estaba ahí toda, afrontando esa situación, pues ahí estuve, en esa etapa, pues estuve sola, y, y en ese trayecto, pues, me, me reencuentro con mi padrino, y, y estamos conversando, y hablando, y me dice, ¿tú qué haces así? Me digo, pues vengo de la escuela, y, pues, lo impactante fue que él me diga, pues, ¿cómo es que, por qué estás en esta etapa? ¿Qué te pasa? Porque fue como, al mismo tiempo, como un regaño, ¿no? De que, este, tú eres indígena, tú, siéntete orgullosa de lo que tú eres, todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, todo lo que tu mamá ha hecho por, por ti, todo lo, no, no puedes, tirar todo eso a la basura, todo eso te hace especial, tú no puedes decir, que ahora eres mestiza, ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres adoptar algo que no es tuyo? Algo que no eres tú, o sea, no, no, tu vida no tiene, tu vida no vendría a dar sentido, con todo esto, con todo lo que has vivido, con todo lo que han vivido tus antepasados, me sentí regañada, y en el rincón. esta parte de mamá latina, de mamá cariñosa, amorosa, la que apapacha, la que mima, y es algo que a través de mi proyecto, si quiero como incentivar, a una crianza amorosa, a una crianza de corazón, de una crianza espiritual, mucho más unida, y creo que esa es una forma muy, muy bonita para mí, de honrar la cultura latina. A veces, creo que nosotros, los hispanos, nos crían siempre mucho con, con el miedo, con el miedo de que, no hagas esto, no hagas el otro, como me criaron, a veces siento como que, si doy este paso, y no soy tan aventada, y qué tal, y si no me va bien, o sea, porque de repente, me llega lo de mi mamá, una mujer muy inspiradora, pero a la misma vez, una persona, que se retenía, por sus miedos, ¿no? Somos mujeres trabajadoras, somos madres, somos maestras, somos sanadoras, a veces nos toca ser doctoras, nos toca, hacer de todo, ¿no? Y, y muchos de esos aprendizajes, y ese conocimiento, vienen, de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestras comunidades, de nuestras vecinas, de nuestras tías, y, eh, siento que hoy, estamos queriendo honorar eso, y, y al mismo tiempo, eh, honorar, y reconocer, los conocimientos ancestrales, a través de esto que estamos haciendo, estas economías solidarias, eh, educación popular, ¿no? Darle reconocimiento, al, realmente el valor, de lo que todos, de lo que traemos. Me identifico como, una porción de esa, Pachamama, ¿no? De la madre tierra, que soporta todo, todas las estaciones del año, y, y honro mis ancestros, con la reciprocidad, y, pues, tengo de, de puras mujeres, o sea, de matriarcado, muchas mujeres en mi familia, y, y siempre son las que llevan, toda la carga familiar, entonces, también estoy incluida. y tu padrino, ya te conoce desde niña, no, no vamos a ir a la historia tan larga, pero yo te conozco, pero nada más para dar contexto, a las mujeres que nos están escuchando, que ahorita estamos hablando de estas tres personas importantísimas en la vida de Jenny, y que a las mujeres que nos escuchan, quiero que también vayan conectándose con esas personas que han sido claves, mujeres en sus vidas, en nuestras vidas, y que se convierten en las raíces, y como tú lo decías Jenny, no siempre nos damos cuenta, de qué tan profundo, se han ido a nuestras raíces, y que nos mantienen ahí fuertes en las tormentas, entonces tu padrino te conoce desde niña, te reencuentras en esta crisis de, de identidad, tú lo conoces a él, por medio del trabajo de tu mamá, tu mamá trabajaba en la casa de él, y tú habías estado ahí, y ahí te convertiste en la hijada, es una historia de amor muy bonita, quiero redetallar ese detalle, me pasé de largo, pues sí, mi mamá trabajaba en el servicio doméstico, en la capital, entonces con ese trabajo pues vivíamos y me educaba, en ese trayecto pues conoce a mis padrinos, que son de una familia colombiana, entonces yo crezco prácticamente con ellos desde los cuatro años, cuatro años, entonces ahí es donde se me venía como, desde ahí se me venía como, el tema de la confusión de identidad, porque pues mis padrinos me, eran los que me cuidaban, me llevaban al jardín, que a las clases de ballet, que no sé qué, entonces, desde ahí se me veía como, todo, se me venían armando cositas raras, pero bueno, en el camino pues ya nos separamos, seguimos en contacto, y afortunadamente me reencuentro con él a los 16 años, 14, entre los 14 y 16, no recuerdo exactamente la edad, pero estaba yo en esa etapa, en esa crisis de identidad, donde no sabía qué hacer con mi vida, creo que a todos los jóvenes nos pasa eso, pero, y ahí, entonces, ahí es donde él entra, en, en juego en mi vida, porque es como alguien que me vio crecer, que podía haberme dicho también, pues sí, pues ven, pues sí, renuncia a tu identidad, renuncia a tu ropa, y, pues está bien, pues de acuerdo a su, a su, a su creencia, ¿no? Porque, pero fue la parte que me impactó de él, pues fue que, fue el que me ayudó a sentar mis raíces, ¿no? A visibilizar en dónde estoy y quién soy, entonces, de esa forma es como él impacta en mi vida, y retomo el tema de, de mi identidad, gracias a él. Qué bonito, y esto, cuando tú nos estás compartiendo tus raíces, veo que, que tu padrino, viene a reforzar tu identidad, siendo que él no era indígena, era colombiano, considerado mestizo, pero tu mamá también, eh, trabajó mucho, para que tú salieras adelante, y en su conceptualización, de que salieras adelante, con su salario, así de chiquitito, trabajando como empleada doméstica, luchó para que tuvieras educación, tú eras la única indígena, algunas veces, en ciertos entornos, como en la escuela de las monjas, tu abuelito, por otro lado, te traía también, el recuerdo de dónde venías, y tu mamá te decía, esto es lo que somos, y tu padrino te decía, no adoptes lo que no es tuyo, entonces, los tres, están, ahí en tus raíces, y ahora quisiera, pues en esas raíces, Jenny, es precioso, lo que nos estás compartiendo, escuché el valor, de la cooperación, cuando decías, si había alguien, armando su casa, íbamos todos, si alguien tenía un bebé, ahí va a estar la comunidad, y en esta cooperación, en algunos lugares, les llaman, gelaguetza, tarea, mándenos decir, cuando vean el podcast, cuáles son las tareas colectivas, que suceden ahí, en sus pueblos, y cómo les llaman, pero en Ecuador, le llaman, minga, sí, así que cuéntanos, un poquito de la minga, cómo, cómo se da, porque estamos hablando, de estas personas, de tus raíces, pero también son tus valores, los raíces, y la cooperación, está dentro de tus raíces, yo lo he visto, te conozco, tú cooperas con quien, hasta quien no te dice, que les ayudes, ahí está la Jenny, qué es la minga, y cómo se conecta, con tu vida, pues es algo muy, muy bonito, que, lo he venido aprendiendo, y pues, de alguna forma, sin darte cuenta, lo tienes, y no sabes, es como, sí, no sabías que tenías un regalo tan bonito, como, pues yo lo vi con mi abuelito, pues era, todo se me hizo natural, todo natural, al ver esta historia, que les comenté hace un rato, de toda la forma, como no veía que discutían por dinero, ahora, pues normalmente, pues si alguien viene a tu casa, es a cobrarte, entonces, en el, allá en el campo, pues era como, este, mira, tenemos que hacer esto, hay que apoyar, entonces, y uno va, no, nunca, nunca le escuché a mi abuelito, que tenga que irse con un sentido de obligación, nunca le, como que, a veces, ahora en la actualidad, pues, yo sí lo digo, aquí hay, a veces que hay cosas que tienes que decir, ay, ching, tengo que ir, porque pues, ni modo, pero ahí es, no, no, vamos, y esto, entonces, y la, la, la historia bonita es que, se integra toda la familia, no, es que, oh, te invito, cuando, ahora en la, en el mundo occidental, pues te dicen, oh, pues te invitaron a ti, ve tú, no, es que si, si es que tenemos que ir, es todos, o sea, no es que solo voy yo, solo va la mamá, no, vamos todos, si vamos a visitar a alguien, si vamos a visitar a alguien, vamos toda la familia a visitar, entonces, de esa forma, pues es para que también, te vayan identificando, hija de quien eres, nieta de quien eres, entonces, todo tiene como su, su ciencia ahí, no, pues, su conexión, su conexión, ajá, y con él, pues también veía lo de mi mamá, el compromiso también de, de la minga, pues era que, cuando no teníamos agua potable, por ejemplo, en la comunidad, y cuando recién se iba, este, implementando el tema del agua, todos los sábados eran, ya, fechas, días designados, para trabajar en la minga, para el, para el agua potable, entonces, ahí nos íbamos todos, todos llevábamos la comida, este, lo que había, y hacíamos, tendíamos una manta ahí, y todos ponían la comida de todos, y todos compartíamos de todos, y en el mundo occidental, pues a veces, no sé si nos, no sé cómo decirlo, nos chiqueamos, o nos, no sé, no, no quiero decir la palabra, nos dañamos, pero nos hacemos muy selectivos, pues escogemos la comida, decimos, ay, no, esto yo no quiero, esto sí quiero, no, y entonces ahí es como, es lo que es, hay lo que hay, y compartimos de todo, y todo se recibe con agradecimiento, no puedes decir, ay, esto no me gusta, pues no, entonces, todo eso yo lo venía viendo, este, con mi mamá, mi abuelito, y luego la gente, ya se te va a hacer no normal, que la gente vaya llegando a tu casa, este, y ya, ya la gente, pues en el año, ya saben las actividades, y las rutinas diarias del año, entonces, por ejemplo, ya saben que vas a sembrar, saben que vas a cosechar, entonces, dicen, hola Pedro, cómo estás, y hoy qué plan tienes, qué vas a hacer, oh, pues sabes que estoy pensando ir a sembrar, y qué sé qué, ah, ya pues vamos, no, y ya luego vamos, luego regresan en la tarde, entonces, y nunca mi abuelito estaba preocupado, como, ay, le tengo que pagar, o algo, pues, este, luego, ya sabían, ya luego pasaba el tiempo, y automáticamente me abuelito, decía, mira, era la división, ¿no? Entonces, en la división, primero era toda la gente que le había apoyado, decía, mira, este, este quintal de maíz, le vamos a dar al Julano tal, este quintal es para tal persona, entonces, ya era una forma de retribuir, este, compartir y retribuir, y decía, mira, mira, te traje este, nos fue bien el maíz este año, y toma, y esa tradición, todo mundo lo tenía, entonces, por eso nosotros, comida nunca nos faltaba, y no había el tema económico, porque, pues, si la vecina del frente tuvo vacas, pues, ya era seguro que teníamos leche todos, entonces, teníamos leche, quesos, y si la vecina de tal lado sembró, en toda el área sembró trigo, la señora va a tener pan todo el año, y, este, era, ya, todo eso es muy bonito, no lo sabía que lo tenía, no sabía que lo vivía. Te escucho, y te escucho con un entusiasmo, te brillan los ojos, Jenny, cuando hablas, y dices, y cierras, no sabía que lo tenía, y quiero, hay esta canción de las pequeñas cosas, uno se despide, de las pequeñas cosas, y después queremos regresar, y yo quiero conectar, con cada una de nosotras, que estamos volviendo, a nuestros recuerdos, a esas pequeñas cosas, a ese jugar en la calle, a ese confiar, a esa vecina que nos traía comida, y tú estás hablando de cosas más profundas, con la minga es, desde pintar la escuela juntos, limpiar las calles, armar una casa, construir una casa, ayudar a la que tuvo el bebé, repartir la cosecha, pero también estás hablando, de un desencuentro, y hago un silencio, porque me da mucha tristeza, tú has tenido desencuentros, de tu cosmovisión, indígena, que es preciosa, ya me puse emocional, con desencuentros fuertes, en el esfuerzo de tu mamá, de que tú salgas adelante, te enfrentas a un mundo, que no era el indígena, y es el mundo occidental, que te impone, y me gustaría, si quieres platicarnos un poquito, nos hablaste de esa crisis de identidad, yo creo que tuvo mucho que ver también, el desencuentro, con el mundo occidental, estabas con las monjas, alguna vez me contaste, que me te dijeron las monjas, esto es muy fuerte Jenny, pero yo creo que es importante, ¿qué te dijeron de Dios, y de tu lugar? Pues estaba cursando ya la secundaria, y pues una de las monjitas, me decía, me dijo, me dijo, este, es verdad que todos tenemos derecho a la educación, pero cada quien donde le corresponde, pues en ese momento nunca lo entendí, con el tiempo lo entendí, a qué se refería, este, tal vez le incomodaba educarme ahí, verme, tal vez le incomodaba verme ahí, no sé, pero después lo entendí, y pues fue esa misma situación, con el tema de mis compañeritas también, porque es una escuela de mujeres, y este, y el tema pues, el tema occidental, sí, lamentablemente pues, es otro mundo, porque te acabo de hablar de un mundo, que no sabía que era un mundo tan bonito, y tal vez mi mamá, ahí es donde digo que tal vez mi mamá, en su afán de, de pensar que es que era lo mejor para mí, pues me, me expone, y pues ahora lo agradezco también, porque pues, yo creo que es parte de la vida, al exponerme a la ciudad, a la capital, pues es exponerte a la, a toda la parte occidental, a la, al sistema, al sistema, a un sistema muy, muy cuadrado, podría decirlo, a donde, donde ahí te vas, pues en un, en un jovencito que se está formando, pues se van creando como los estereotipos, de, de, de dónde tienes que llegar, vas, vas incluso hasta, queriendo minimizar lo que, lo que tenías en la comunidad, cuando en la comunidad, pues ahora, ahora lo veo, es lo, es, es un lujo, es lo más grande que, lo más hermoso que, todavía, había, o hay todavía, no sé, todavía, al estar acá, pues me, me ha hecho que me desconecte, pero, te, te genera estereotipos de, de crecimiento, de que tienes que estar aquí, tienes que avanzar, si no, si no, no avanzas, el sistema te va a comer, te va a pisotear, y estás ahí como siempre, yo me imagino, mi metáfora sería como, en una bola de, me siento como una bola, aquí las conocí, las, las camas de pelotas, entonces, estás, intentando salir, 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 y cada pelota es un, es un detalle, ¿no? es un, es un, es una, es algo del sistema, ya, es algo del sistema, un reto, un conflicto, una barrera, ya, entonces, en un sistema, que es individualista, ya, en un sistema, que es utilitario, ya, total, y en un sistema, que la cosmovisión, de la comunidad indígena, de los pueblos originarios, no es validada, sí, totalmente, entonces, hay un conflicto, lo que tú nos estás contando, el conflicto que tienes al querer cambiarte de conejo a cornejo, el querer usar otras ropas que no sean las tuyas, que no veo el problema, el problema es la cuestión de tener cierta vergüenza de la raíz, ¿verdad? Veo todo, todo este caminar tuyo, y yo te agradezco que estás contando estos temas tan profundos, llegas a este país, y me imagino también hay desencuentros con una cultura occidental, todavía, si ya lo habías visto en la capital de Ecuador, ¿cómo es tu llegada a Estados Unidos donde hay tanto desperdicio, donde es precioso de muchas maneras, porque lo hacemos, el estar acá, lo enriquecemos, pero también es un contraste muy grande con tu cultura, ¿cómo es ese desencuentro, Jenny, al llegar a Estados Unidos? Sí, es muy fuerte, por ejemplo, una metáfora que podría poner es, por ejemplo, en el ganado, ¿no? Tú conoces, en el camino de la vida, conoces la etapa de un ganado, conoces de un ternero a un toro, ¿no? Entonces, yo sentía que, pues, en mi infancia, a mi niñez, me enfrentaba al ternero, luego voy creciendo en la etapa de estudiante, y ya dentro de la vida adulta, pues, me estoy enfrentando a un toro, pero yo no sabía que había un buey por ahí, pues, no sé, bueno, la palabra buey, acá creo que se entiende, de otra forma, pero el buey, es otro tipo de toro más grande, más tosco, que el toro, el toro es como, ya, el toro es, sí, otra raza, es como ponerte un ejemplo, como un perro, sabes que hay un perro, que hay un pastor alemán, pero no sabes que hay un doberman, un bulldog ahí, esperándote en el camino, ¿no? Esa función. Tú descubres otro tipo de, otra cultura occidental, que no habías imaginado. Ya, sí. Más extrema, más que lo que habías conocido. totalmente. Y, y no sabía que, pues, ahí, eso me ayudó mucho a entender en dónde también estoy, porque, pues, piensas que, de por sí ya le tienes miedo al toro, y dices, ay, ching, no, 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 no debía tenerle miedo al toro, tenía que tenerle miedo al buey, que es algo mucho más grande y que no solamente está matándote a ti o dañándote a ti, está dañando a todo un sistema, a toda una comunidad, donde, donde, cuando, cuando un toro enfurecido corre, pues, no, no sabe por dónde va, se corre por las, por las chacras, por los terrenos, pasa, pisa todo lo que puede, pasa por las casas, niños, eso me imaginaba yo en un toro, ¿no? Que, que yo veía, pero ya al ver un buey, dije, híjole, entonces dije, no, pues, aquí ya, sálvate si puedes, es una metáfora, es una metáfora, sí, al enfrentarte a este buey, que dices, hace siete años, a un sistema, donde no hablas el idioma, tú eres bilingüe, sí, estás por ser trilingüe, porque estás aprendiendo inglés, pero tú hablas quichua, hablas español, y ahora el reto era, en este, en esta nueva realidad, aprender un nuevo idioma, aprender a navegar, el sistema, tú llegas, y una de las anécdotas que tengo, es que pierdes, todo lo que traes, en el camino, porque no sabes, cómo reclamar, la pérdida, y pierdes tu ropa, tradicional, pierdes mercancía, venías lista, para hacer una venta, y empiezas de cero, ahora quiero irme, al presente de Jenny, porque es importante, ver tus raíces, hay una frase, que dice, que los árboles, más fuertes, no son los que tienen, las ramas, más largas, sino los de las raíces, más profundas, tú llegas acá, enfrentarte, a una nueva realidad, como dices tú, la metáfora del buey, y eres una emprendedora, yo caminando con Jenny, les cuento como anécdota, a veces caminamos, hemos caminado, le digo, oye Jenny, ya habías estado aquí, y reconoce el lugar, y me dice, sí, yo aquí había estado, pintando caritas, oye Jenny, ya habías estado, en este lugar, otro lugar, sí, yo aquí había estado, vendiendo flores, has tenido muchos emprendimientos, no has parado, tú eres la definición, de lo que una emprendedora es, tú haces de la crisis, una oportunidad, te enfrentas, creas, y tienes Karani Arts, ¿qué es Karani Arts? Conectado con lo que Jenny es, y con lo que, tus raíces indígenas, y tus valores, ¿cómo se conecta eso, con tu emprendimiento? Pues, cuando yo estaba, bueno, cuando estaba estudiando, este, cuando tenía que escoger, una carrera universitaria, hablaba mucho con mi mamá, mi mamá pues, igual aprendió, aprendió a, a autoeducarse, y llegó a trabajar, este, fue promotora de salud, de salud en la comunidad, entonces, yo, yo de ella también aprendí esa parte, donde, donde su educación la llevó a la comunidad, no sé cómo fue, no, no, no recuerdo bien esa parte, pero, cómo llegó a trabajar, llegó a trabajar con, con una organización, de, de médicos sin fronteras, creo que, yo no sabía que eran muy reconocidos, pero, llegaron a nuestra comunidad, como promotora de salud, y recordamos que era, de empleada doméstica, a ser promotora de salud, entonces, tú ves este ejemplo en ella, ya, este, y pues, en ella veo que, pues, está autoeducándose, y, y, pues, ella podría haber, tuvo, me di cuenta que tuvo la oportunidad de, 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 de quedarse en un hospital, porque le abrieron las puertas, y dijeron, que trabaja aquí en el hospital, y yo decía, mami, ¿por qué no te, no trabajas aquí en el hospital? Te dicen que trabajes de, 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 de promotora aquí en el hospital, y mi mamá rechazó esa opción, y dijo, no, yo lo que aprendí, me lo llevo a mi comunidad, entonces, y mi mamá, pues, con eso se llevó a la comunidad, y se convirtió, pues, mmm, no podría decir en la, la enfermera de la comunidad, pero, este, cuando, cuando había mucha muerte por desnutrición, o por, 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 por temas, con los niños chiquitos más que todo, por diarrea, y esas cosas, mi mamá estaba ahí, entonces, mi mamá decía, cuando, cuando, ahí fue cuando me dijo, si es que vas a estudiar algo, tiene que ser algo que impacte, y ayuda a una, a tu comunidad, o sea, no te puedes tú, educarte de algo que te va a beneficiar solo a ti, si tú estás estudiando, si tú estás aprendiendo, tu obligación es, enseñarme, y enseñar, y cuidar a los demás, entonces, en ese camino, pues, ha decidido estudiar, este, desarrollo económico social, eh, para poder, dije, pues, es la, es, es una carrera que, que puedo ser yo intermediaria entre mi comunidad, y la parte occidental, que es la parte donde, para nosotros en la comunidad era muy difícil llegar a donde un funcionario público a que nos dé una audiencia para pedirle agua potable, era, era, es un lío, ahora, pues, tal vez, no sé cómo esté, pero hasta donde yo vine, todavía era un problema, llegar a, a tener acceso, ¿no? Un, un indígena, llegar con un oficio, un documento, pedir algo, era bien complicado, entonces, entonces, ah, yo decidí estudiar eso porque dije, pues, quiero ser ahí la intermediaria en, en, en eso, ¿no? Donde, donde, donde mi comunidad no, 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 no se sienta limitado en poder llegar y pedir, y no es, ni siquiera es pedir, es para, no sabíamos ni siquiera que era obligación del Estado, pero nosotros entendíamos cómo pedir, por eso me dedico a estudiar esto y, a estudiar esta carrera, y pensando siempre con ese, con ese, con ese enfoque de, lo que aprendo, tengo que llevar a algún lado. Un servicio, ¿cómo se conecta con Karani? Porque yo estoy así con, nos cuentas, hiciste la universidad, tu mamá te, te dice que se esté conectado con el servicio, pero yo te conozco y tienes a Karani Arts, ¿qué es Karani Arts y cómo se conecta? ¿Qué es Karani Arts y cómo se conecta con tu vivencia y con lo que estudias? Y en Karani Arts nace en el 2012, en Ecuador, en Ecuador nació este, el tema de que, de que nuestra artesanía, este, me molesta, más todavía me molesta mucho, que me duele, y pues, tengo que todavía terapiarme con eso, porque llego y me transformo cuando me dicen, ¿y a cuánto me da esto? ¿a cuánto me rebajas? Toma, dame cinco, toma, te doy veinte y me lo llevo, entonces es, y es cuando, y todavía hasta la vida de hoy, me, me, me sacude y me transforma en el juego que llevo adentro, porque cuando vienen y te dicen, mira, y por último, en la última experiencia, toma, dame este poncho y, te doy, te doy, te doy, te doy esto, te doy, te doy veinte y dámelo, estás como. mucho menos de lo que, el precio que tú le diste, Karani Art, es la venta de artesanías, es un negocio que nace, pero tú, viene de, cómo, hacer que se valore esta artesanía, porque estás hablando, de, no hay valoración, es lo que tú te das cuenta. Ahí es donde nace Karani Art, donde digo, tenemos que ser una voz, donde la gente debe entender y aprender, que la artesanía viene de, primero viene de una producción de historia, viene de una elaboración, totalmente artesanal, que nos lleva mucho tiempo elaborar una prenda, una blusa, bordar una blusa, diseñar una blusa, y todo eso, pues lo hemos hecho bajo nuestros propios, esfuerzos, bajo nuestra autoeducación, porque no es que somos, no es que estudiamos diseño para sacar una blusa, no es que estudiamos manejo de colores, o textilería para manejar, o sea, todo ha sido a través de herencia, entonces, obviamente, sabiduría ancestral, exactamente, entonces, todo eso, tiene mucho más valor, que una prenda, perdón, no quiero dar nombres de marcas, pero siempre pongo un ejemplo, cómo puedes valorar algo, cuando, por ejemplo, una marca de Gucci, Prada, dice, sabes que mi chaleco es Prada, entonces, es industrializado, es textil industrializado, entonces, cómo puedes darle tanto valor a algo, y cuando, o sea, hay mucha, yo creo que también, no es juzgar, pero tal vez, es un tema de aprendizaje, entonces, ahí nace caraneras, con ese plan de, de educar a la gente, no decir, mira, esto es lo que hacemos, esto viene de aquí, y esto es lo que va a llegar a ti, gracias a esto, o sea, que entienda la gente, que la artesanía, de nuestras comunidades, ahora, lo, una de las cosas que agradezco, el estar acá, es que, tengo la oportunidad de conocer, a comunidades indígenas, de México, de Guatemala, y, donde veo que también, estamos en esa misma lucha, entonces, dije, ah, no estoy loca, no es solamente, no es solamente mi problema, es algo que todas las comunidades indígenas, estamos sufriendo, con ese detalle, de que valoren nuestra artesanía, de que, de que, a que tengan más sensibilidad, con la producción que existe, entonces, de ahí nace caraneras, donde queremos ser la voz, la voz, de, de, de todas, de todas nuestras comunidades, y de las mujeres, porque en este caso, pues, la verdad es que, la mayoría, pues, hombres y mujeres, son los que, son los que, son las que elaboran, la artesanía, y mucho más ahora, pues, en la, en la situación actual de la vida, es el sustento económico, de muchas familias, entonces, si es que, y también analizamos la problemática, que, la problemática que hay ahora, con la artesanía, este, también analizamos, el, el, la situación social, también, o sea, que, porque el jefe de familia migra, o sea, y porque la mujer de familia, se queda en la casa, y los niños, se quedan solos, y detrás de los niños, que se quedan solos, los niños, pierden el tema de identidad, se crecen solos, sin la figura de la familia, porque, en la vida de un niño, pues, es importante, la, la figura, la figura familiar, también, y si uno de ellos falta, pues, de alguna forma, hay esa descompensación, entonces, son problemáticas, que, es una, una sola cosa, pero es, como un juego de dominó, se salió una pieza, y se tiró todo, y se cae todo, entonces, y ahora, pues, era muy también triste, ver, que, se estaba perdiendo, nuestra identidad, en ese aspecto también. Entonces, Karani Arts, va más allá, de la venta de artesanías, Karani Arts, es, el esfuerzo, de compartir, la riqueza, pero también, honrar la raíz, sí, y entonces, tú, reconociendo, toda la riqueza, de los pueblos originarios, tú manejas, productos, que van desde ropa, como esta que traigo, Karani Arts, la ropa, los aretes, la producción, en general, el arte, de los pueblos originarios, y, yo le pediría, a la gente, que nos escucha, honremos nuestras raíces, y como dices, nos estás compartiendo, veces en que no se valora, no regateemos, no vamos a las tiendas, no voy a decir los nombres, las fancy, las no, elegantes, no vamos, y regateamos, y vemos la etiqueta, oiga, no me lo da 10 dólares menos, no hacemos eso, entonces, honremos nuestras raíces, y todo está interconectado, todo está interconectado, tú eres una mujer emprendedora, con mucho orgullo, de sus raíces, tus raíces, son profundas, y estás conectada, con otras mujeres, eres una participante, de los programas, de Prospera, y, y yo agradezco, mucho, que nos has abierto, tu corazón, que nos has abierto, tu historia, y tú sabes, que en Prospera, hablamos de, de conectarnos, de acompañarnos, entonces, ahora te voy a pedir, que nos ayudes a cerrar, acompañando, a las mujeres, que nos escuchan, con una, nota, de ánimo, un mensaje, de acuerdo, a tus vivencias, ¿cómo ha sido importante, para ti vivir, tus raíces, para enfrentar, las tormentas, ¿cuál es tu mensaje, Jenny? Pues, yo podría decir, que, me encantaría, mucho, que, sembremos, en nuestra comunidad, en nuestros niños, más que todo, porque ellos, son los que, la, son la otra esperanza, de, de, del mundo, en el que estamos ahora, lamentablemente, pues, por la situación, está muy difícil, el tema, general, del mundo, la contaminación, y todo, pero, mi mensaje sería, que, sembremos, en nuestros, en nuestra, en nuestra casa, en nuestros niños, el tema de, de, de trabajar, en forma colectiva, en el, en el, en el tema de que, en el tema de que, valoremos, cada detalle, cada, cada, cada momento, que tenemos, y, en el aspecto de, valorar, nuestra comunidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no, que, no las perdamos, porque, esas son, esa es nuestra raíz, esa, eso es nuestra identidad, y, cuando, vamos por el mundo, tener, claridad y seguridad, en decir, quiénes somos, de dónde venimos, y a dónde vamos, este, sin temor, a, a ser oprimidos, en el camino, sin temor, a ser, humillados, o, sin temor, a que nos señalen, o nos opaquen, porque, pues, eso está, pero, pero, si desde la casa, nos dan esa fortaleza, puedo decir, que estaríamos listos. gracias, es muy emotivo, honremos, nuestras raíces, desde la casa, y, gracias, Jenny, porque tus raíces, son profundas, profundas, que nos abrazan, y, inicié esta conversación, con, esa porra, tan bonita, y tan calurosa, que te han dado, tus compañeras, te queremos, Jenny, te queremos, te queremos, Jenny, te queremos, compañeras, aquí seguimos, seguimos, haciendo camino, abrazando nuestra historia, gracias, Jenny, por tu sabiduría, seguimos echando ganas, a ustedes, muchísimas gracias, por esta oportunidad, a la comunidad, de Prospera, estoy muy, muy agradecida, porque, en mi búsqueda, este, no me imaginé, encontrar, parte de mi comunidad, este, y eso me ha hecho, fortalecer, como no tienen idea, este, prácticamente, pues, se están convirtiendo, en mi raíz, de mi árbol, porque, sin ustedes, pues, no hubiera, encontrado, la fortaleza, que ahora, siento tenerla, al lado de ustedes, son mi apoyo, total, muchísimas gracias, por estar en, en este camino, de la vida, muchas, muchas gracias, te queremos, Jenny, somos comunidad, a pasos, gracias, pues, bueno, esta conversación, ha sido tan buena, pero todo inicio, tiene su final, y esperemos, que hayan disfrutado, mucho, este sexto episodio, de, para todas, tu podcast, y como siempre, pues, queremos dar gracias, gracias a todas las personas, que hacen posible, que lleguemos, a cada una, de ustedes, gracias a toda la gente, que ha estado produciendo, todo el equipo, todas las personas, que han estado participando, las mujeres, que han enviado, sus audios, las mujeres participantes, del programa, a Jenny, por compartirnos, su historia, y también, muy especialmente, a nuestros patrocinadores, que creen, en este proyecto, gracias, Isabel Allende, Foundation, y gracias, a la Comisión, de California, de, el estatus, de mujeres, y niñas, gracias, por su colaboración, muchas gracias, también, a cada una, de ustedes, porque nos acompañan, y porque comparten, este podcast, con el círculo, de mujeres, porque estas, historias, son sus historias, porque de esta manera, nos hacemos más fuertes, recordemos, que juntas, somos imparables, nos vemos, en el siguiente episodio, corazón, 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 como brújula, with your heart, with your heart, with your heart, as your comfort, with your heart, with your heart, with your heart, as your comfort. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!